Cuando se nos mete algo en el ojo, por pequeño que sea, nos produce una sensación de malestar. Esto no es más que un mecanismo de defensa para proteger este órgano tan importante. Les damos más detalles en Descubre con la UMH. Cuando una mota de polvo o una pestaña entra en uno de nuestros ojos, sentimos un malestar inmediato hasta el punto de hacernos creer que el tamaño de la partícula invasora es superior al que en realidad tiene. No es casualidad que las sensaciones que podemos sentir desde la superficie del ojo sean desagradables, como la sequedad, la irritación, la quemazón o el dolor. La córnea, la parte transparente de nuestra superficie ocular, es el tejido con mayor densidad de receptores sensoriales de nuestro organismo, lo que le proporciona una sensibilidad extraordinaria. Con una intensidad de estímulo muy pequeña, como el caso de la mota de polvo, la sensación de malestar es muy elevada. Además, la gran mayoría de los receptores que podemos encontrar dándole sensibilidad a la córnea evocan irritación y dolor al ser del tipo nociceptor. Todo esto no es más que un mecanismo de defensa para mantener protegido a un órgano tan valioso que nos permite la visión, ya que la estimulación de la superficie ocular produce el cierre reflejo de los párpados y el aumento de la lagrimación, ambos mecanismos protectores. Gracias. 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 Gracias.